Siempre el grupo ha trabajado fuera de la universidad implementando tecnologías en todas las partes andinas del Perú. Y bueno, una zona que estaba pensada para trabajar porque no había apoyo en este distrito y digamos que tiene potencial de turismo y tiene recursos como agua, pero a la vez muchas necesidades decidimos trabajar en Langui y decidimos ahí implementar la Casa Ecológica Andina. Nos encontramos en el departamento de Cusco, en la provincia de Canas, en el distrito de Langui. A mi costado tengo la laguna de Languilayo. Langui se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Tiene una población de 3.800 personas que en su mayoría se dedican a la agricultura y la ganadería. Y pese al sol, las temperaturas son bajas, casi como que te metas a tu refrigeradora a dormir. De esta casa ecológica como modelo que la tenemos, hemos recogido dos tecnologías que son las básicas, que es la cocina mejorada y el muro caliente. Porque estas dos tecnologías son las que influyen más en la salud de las personas. Bueno, las familias que participan en este proyecto, la mayoría son que tienen hijos pequeños. Porque digamos que los niños son los que más sufren los estragos del frío y los estragos también del humo. La cocina de antes es un desastre. Pero ahora que tenemos esa chimenea, la cocinita, todo el humo se va arriba. Entonces, para así que, entonces, usted verá, es una cocina limpia, el techo es limpio, no hay nada de humo. Este, yo estoy más, este, más contento, ¿no? Porque ahorita en mi cocina no tenemos, humo es cero. No hay humo, entonces es más que nada para la salud de mis hijos. Es bueno esto. La puerta abre, lo tenemos cerrado. Cuando estamos cocinando, para que no entre el frío, lo cerramos. Yo atiendo a los niños de 3 a 5 años. Por ejemplo, el muro nos ayuda a que los niños no se resfríen y que estén en mucho frío. Ahora en la cocina, el niño cuando ya está preparando, siempre está entrando, saliendo. Está en eso de mirar la olla. Entonces, ellos ya, ahora ya no hay ese, de humo. Se prepara más rápido, ¿no? Donde están los niños, ahí debe centrar cualquier apoyo, ¿no? Y de paso capacitar también a sus papás. En el campo, la cocina le sirve de comedor y dormitorio. Tanto en la mañana como en la tarde. Al preparar los alimentos y prender el fogón, hay bastante humo. La universidad nos ha dado cursos de capacitación. Primero, el uso de la cocina, el uso del muro trombo o la pared caliente. Entonces, ya la cocina prácticamente queda como cocina, de repente comedor, pero ya no como dormitorio. Porque ya hay otro ambiente, otro cuarto que está instalado, el muro trombo o la pared caliente, que llamamos el oñichu y aguasi. El grupo de apoyo al sector rural de la Universidad Católica ha trabajado en langui y comunidades cercanas con cerca de 100 familias, instalando muros trombe y cocinas mejoradas. A través de estas tecnologías ha podido mejorar su calidad de vida, sobre todo de los niños. El tema es trabajar como universidad, sobre todo el tema de apropiación. Bueno, no es decir implementar mil casas y al final 800 no la usan porque no se les explicó bien. Para nosotros es muy importante, más que la cantidad, la calidad. De cómo estas tecnologías van a impactar a las personas. Aquí está mi cama, aquí con mi esposa, dormimos caliente. Ese tipo ahora duermo tranquilo, porque antes dormía, pero siempre hacía frío. Más que todo la cocina, las chimeneas, interesante. Calientito está y no hay húmedo. Ahora con las tecnologías que la universidad ha colaborado aquí en el distrito de Langui, cambia bastante la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!